Muy buenas tardes, a la mesa principal, no voy a mencionar todos los nombres porque acabamos de escucharlos, ¿verdad? Buenas tardes, autoridades civiles, militares, señoras, señores, a la prensa que nos acompaña, amigos todos. Sean bienvenidos a este fértil valle de Constanza, a este acto de inauguración del Festival de la Cosecha 2024. Como Asociación para el Desarrollo de Constanza, nos sentimos regocijados de poder estar aquí hoy en la apertura del Festival de la Cosecha Constanza 2024, con una actitud de compromiso y firme propósito de que nuestro municipio sea reconocido por su laboriosidad y amplia producción agrícola, de gran relevancia para garantizar la seguridad alimentaria del país, nuestra gastronomía a kilómetro cero y proyectar el potencial que ofrece como destino turístico de montaña. El festival es un escenario inclusivo con actividades empresariales, conferencias, actividades culturales, música, show infantil, actividades deportivas, área de gastronomía y es un evento totalmente familiar de entrada gratis, pero todo esto con estrictas medidas y normas de organización. Además de ser un canal que permite el intercambio y la comunicación personal con los visitantes, genera mucha información en poco tiempo. Facilita la presentación y la demostración de productos, maquinarias y nuevas tecnologías. Sirve para encontrar distribuidores y para conocer a los competidores también. Permite atender a clientes habituales, contactar con otros nuevos y así como comprobar su grado de satisfacción respecto a productos y novedades. Esto es un feedback inmediato. La Asociación para el Desarrollo a través del Festival de la Cosecha tiene como objetivo principal posesionar este laborioso municipio como la capital hortícola del país, dada la amplia producción agrícola durante todo el año de gran relevancia para lo que es la seguridad alimentaria. Producimos más de 42 variedades de productos, aportando el 80% de las verduras y hortalizas que se consumen en todo el país. Cultivamos entre flores, rellenos y follajes más de 100 variedades. En un estudio financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se concluyó que el 97% de los productos que producimos está libre de residuos de plaguicidas y estos datos son importantes para ser resaltados. Siempre nos hacen preguntas de que si los productos están libres de plaguicidas. Constanza ha ido evolucionando en el sector agrícola. Los avances técnicos han sido constantes, pasando desde un arado tirado por personas, tirado por bueyes, tractores, maquinarias agrícolas, sistemas de riego, llegando hoy hasta la tecnología que busca facilitar la ardua labor que implica el campo. Hoy en día queremos ampliar nuestros radios de acción. Estamos favorecidos por la naturaleza. Tenemos una impresionante altitud, valles fértiles, clima templado. Estamos enclavados en plena cordillera central, con paisajes naturales. Por esas cualidades y por todo lo que tenemos en la parte agrícola, este año el Festival de la Cosecha lo estamos dedicando al agroturismo, que está definido como donde la agricultura y el turismo convergen. El turismo está considerado como una forma de acceder a la cultura y modos de vida de los diferentes destinos. En este sentido, no es menos cierto que todo tipo de turismo tiene un componente cultural y que las personas se abstendrían de viajar si no existiera algo diferente que ver. Una de las modalidades turísticas que justifica esta diversificación y participación es el agroturismo. Actividad que permite al turista no solo intercambiar con los integrantes de las comunidades, sino participar en procesos agrícolas y consumir incluso parte de las cosechas plantadas. El agroturismo se presenta como una opción para complementar las actividades agropecuarias con una propuesta turística, ofrecer al turista que conozca en el entorno natural cómo convive la población, conocer sus tradiciones y al mismo tiempo aprender de sus métodos de subsistencia y de producción, tanto agrícola como ganadera. El agroturismo promueve prácticas agrícolas sostenibles, es además una actividad lucrativa que va más allá de la visita de un turista que acude a una excursión. Es una forma de educar mejor al público sobre la producción y expandir la experiencia. El visitante suele llevarse de paso productos alimentarios para consumirlos en su lugar de origen, lo que ayuda a la comunidad a posesionarse y seguir produciendo rubros de mejor calidad. Hay que empezar a crear conciencia y ver el agroturismo no sólo como la parte turística, sino como una fuente de nuevos ingresos para diversificar el sector agrícola. Entendemos que a pesar de los aportes que hacemos a la economía del país, generando productos que contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, que dada nuestra situación geográfica podemos contribuir a diversificar la oferta turística con el turismo de montaña y el agroturismo, necesitamos de una mayor inversión pública. Como comunidad, estamos muy preocupados por el deterioro que presenta la principal vía de acceso al municipio, Cazavito. Es la vía por donde se transporta al mercado nacional toda la producción. Es una obra vial que impacta de manera determinante la vida comercial y productiva del municipio de Constanza. Pedimos con urgencia que se preste atención a la misma. Es mucho lo que todos le debemos a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Estamos plenamente convencidos que es una tarea de todos seguir luchando por el desarrollo integral de nuestro municipio. Una vez más, agradecemos a nuestros patrocinadores, expositores, empresas participantes, colaboradores, comunicadores, prensa radial, escrita y televisada, en fin, a los que de una manera u otra nos han ayudado a hacer posible nuestro Festival de la Cosecha 2024. Que nosotros lo catalogamos como el más importante evento de Constanza, con una realización a la altura de las montañas, del tamaño de las cosechas de nuestro valle, con el sabor de nuestra gastronomía, con el olor de nuestras flores, con el carisma de nuestra comunidad unida en un mismo objetivo. Brindar la hospitalidad más exclusiva del país. De corazón, muchas gracias y que Dios nos bendiga. No quiero terminar sin antes agradecer la visita de las autoridades, pero también yo necesito un fuerte abrazo para ese equipo de personas que día y noche hemos estado fajadas para que esto sea una realidad. Esto no es un trabajo solo de María Feliza, esto es un trabajo de equipo y necesitamos, queremos seguir contando con el respaldo de cada uno de ustedes. Juntos podemos lograr un Constanza mejor para todos.